bueno gente nos quedamos justamente por aquí en el río y bueno estamos en metalla sol y 3 continuando la aventura con bisbos bueno ya está bien le he puesto silenciador alarma está la soco yo le llamo así soco y cuidado con estos que nos pueden ver si puedo dar en la cabeza estupendo claro ahora el otro ha sospechado no es que hay otro son naves que llevan para volar y me pueden detectar muy fácil aquí está guapo es que como estáis viendo hay que disparar en la cabeza si no si fallamos estamos perdidos allí al fondo estamos viendo uno pero yo muy debajo del agua por si acaso más de detrás no hay nada está muy guapo esto vale vamos a probar desde debajo del agua a ver si puedo porque no creo que me vea desde aquí no estupendo me ha salido tal y como yo quería debajo del agua sin que me pille sí señor bueno ya vamos consiguiendo armas de gente ya conseguimos la escopeta nos faltan un montón de armas más me falta también la ligera hay muchas armas en este juego bueno aquí hay una cinemática así que me callo vale vamos a vamos a escucharla bueno aquí bueno aquí yo no no bueno y bueno No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. One of these three guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger six times in a row. Are you ready? You're ready. Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you. I'm leaving him to you, the fear. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. – The sorrow, is that you? – The sorrow, is that you? Bueno, gente, continuamos Vamos a seguir, ¿vale? A ver, estáis viendo el viejo Ese que tiene más de 100 años No sé cuántos años han dicho, pero Está muy viejo, ¿no? Es un francotirador, lo están metiendo para adentro Y tengo que esperarme a que lo metan Porque si no me van a pillar Vale, a ver A ver si le pudiera dar desde aquí a alguien en la cabeza Necesito dormirlo, gente Vale, se ha dormido uno, perfecto Este lo voy a matar Le pego un tiro en la cabeza y ya está Aquí tenemos balas debajo del agua Estupendo Ya sabéis que yo siempre me gusta mirarlo todo No me quiero dejar absolutamente nada Vamos a subir, a ver Gafas de visión no es turna Vale, ya lo tenemos Estupendo Vale, este me ha soltado balas de MK Voy a darle con el cuchillo para matarlo Así no tengo que gastar munición Bueno, ya habéis visto, ¿no? Cuando nos tengamos que enfrentar contra 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 Ese tío es jodido, ¿eh? El de francotirador Y el otro también Echadense cómo se ha quedado Se ha quedado boca abajo Esto lo vamos a tirar al agua Porque este está muerto Granadas de humo Nada, lo tengo lleno Vale, lo dejamos ahí en el agua Estupendo Y aquí ya está Ya lo hemos mirado todo Así que avanzamos, ¿eh? Esta puerta que no me deja abrirla Así que me he hecho por aquí Importante no dejarse nadie en la basura No sé Como me gusta destrozar a los soldados Fijaos aquí Hay suero, vale, ahí tengo suero A ver si para de moverse Exacto Es mejor dormirlo ahora, ¿eh? Es mejor dormirlo ahora, ¿eh? Fijaos, aquí hay otro Este sí le voy a disparar Para matarlo Venga, ese está muerto Es que no quiero que me pillen Por eso Por eso le he disparado al principio Con el otro Vale, antídoto y suero Eso nos va a venir muy bien Y arriba yo creo que puede haber otro Venda Cara de desierto Vale, ya tenemos un camuflaje La cara del desierto Aunque yo no me la pongo Porque no me gusta Vale, hay gente que le gusta Se la pone A mí solamente me gusta Llevar el traje Del tigre Vale, aquí Cuidado, ¿eh? Aquí estaba bajando un soldado No me fío Creo que está ahí arriba Sí Es que lo he visto arriba Y esto, gente Tiene que haber alguna forma De cogerlo, ¿eh? Creo que tiene que ser por aquí A ver Para curar, nada No tengo que curar a Abyss Boss Vamos a comer algo ¡Dastian Got! Le ha gustado, ¿eh? A Abyss Boss Cuando le gusta dices Bueno, gente El soldado Me va a pegar un susto Tiene que estar por aquí Vale, mira Gente, desde aquí Se puede coger esto ¿Lo estáis viendo? Son balas de la MK Y me vienen muy bien Aquí atención, ¿eh? Que el soldado puede bajar Y nos puede pillar perfectamente Vamos a mirar a ver Lo que hay aquí Vale, esto me viene bien Oh, comida llena Sopa Esta sopa Sí, esto lo quiero, ¿eh? Voy a comer algo Y voy a coger eso Porque eso rellena la vida entera Me como otra Y ahora ya Pues si me caben cosas, ¿no? Ya puedo coger la sopa Porque esto, ya os digo Porque esto rellena Entero en la barra Vale, estáis viendo el soldado, ¿no? Sabía yo que no Yo no me equivocaba, ¿eh? Sabía que estaba arriba A ver si me sale bien la estrategia Que yo quiero hacer Está perdiendo fuerza Snake Vaya tela Corre cabrón Corre cabrón Si es que no corre Vamos a ver Cómo hago yo esto Venga ahora Está muy guapo esto De quedarse enganchado Y esperar al enemigo que pase Date la vuelta Date la vuelta, cabrón No, se ha dado cuenta, tío Vale Por lo menos No ha llamado a la radio, ¿eh? Perfecto Se ha ido la alerta Menos mal Así que lo voy a esconder aquí Solo era un soldado Lo que había aquí Y ya está Por lo tanto No salen tantos los guardias, ¿no? Porque solo hay uno Eso es muy importante Bueno, ¿qué recuerdos me trae esto? Vamos ahora A la jungla Sur de Granini Gorky Esto me trae muchos recuerdos Aquí hay muchas trampas, ¿eh? No me puedo fiar mucho Esto está plagado de trampa, gente Vale Por ahí puedo subir Voy a coger esto Esto también rellena la vida bastante Y ya estáis viendo Que me suelta suero Antídoto ¿No? Me viene muy bien a mí eso Vale, a ver Me acuerdo con Con este Con el enemigo Que nos vamos a enfrentar No me acuerdo cómo se llama Dean Fiat Dean Fiat se llama Aquí hay una trampa, ¿eh? Estamos viendo ¿Me estáis viendo esos rojos Que hay en el suelo? Son bichos rojos Eso se los dais para comer Y entonces los envenenáis ¿No? Y le quitáis vida Fijaos la trampa Que había aquí Si no me llego a dar cuenta Me la trago Sí, pero me he tragado otra Vaya tela Hijo de macho Venga Tenemos que curar a Snake En el brazo La herida se la he hecho En el brazo Renda Saturar Y cuchillo Vale Estupendo Cuidado de no caer A ninguna trampa más Vale, ahí estamos viendo Que hay dos trampas Una aquí Y otra ahí Evidentemente Nos podemos caer Fijaos qué hoyo hay aquí En el momento Que nos vayamos a enfrentar La Dean Fear Que ese O estoy diciendo Que ese Que lleva camuflaje óptico Eso es complicado Vale Son trampas gente Es que no Tengo que quitar las palas Porque luego A la hora de enfrentarme Contra este Pues me las voy a comer Todas, ¿sabes? Y entonces Pues no quiero yo Que me pase todo esto Yo trampa que vea Trampa que peto Mira, aquí tenemos Otra rampa Uf Madre mía Y encima Eso está Está lleno de pincho Bueno, va Y encima ¿Me da? ¿En serio? Buah, tú ¿Pero cómo salgo de aquí? Joder Madre mía En la cabeza En el pecho O sea En la barriga En la barriga también O sea Lo he hecho por A Big Boss Tengo que curarlo Mal asunto Gente No No me lo esperaba Hala Por nada Ya está He tenido que gastar Antídoto Venda Pues de todo Pero bueno No pasa nada Muy importante Curar a Big Boss ¿No? Vale Otra trampa Y ahora Fíjate Eran minas Madre mía Está plagado De trampa Gente Yo lo que quiero Es romperlas todas Porque luego Mira, mira Estáis viendo Porque luego A la hora de enfrentarme Contra Dinfiar Pues me va a joder La vida Me tengo que curar Otra vez Es lo que hay Aquí hay arenas Movedizas ¿Vale? Una serpiente Esta no creo Que sea venenosa ¿No? Tenemos un libro Perfecto Me gusta mirarlo todo Vale Pues ya está Ya podemos Seguir avanzando Aquí hay otra trampa Uff ¿Habéis visto? Si no me llego a quitar O sea Eso me lo como Si no me quito Me como la trampa Ahí tenemos un conejito Setas Vale Lo tenemos lleno La vida Oh Una sopa Eso me va a venir bien Vale Vamos a comer algo Porque lo tengo lleno Gente Y me como la sopa O sea Y cojo la sopa Perdón Vale Otra trampa Que vamos a apretar Vale Y ya está El conejo Pobrecito Ha muerto Venga Vamos a avanzar Porque bueno Ya habéis visto Esto lo he hecho Para romper las trampas Porque luego A la hora de enfrentarnos Contra Dean Fier Lo vamos a pasar fatal Por eso He tenido que romperlas ¿No? Vale Aquí tenemos Dos soldados Gente Dos soldados Cuidado Que se ha sospechado A ver Tengo que intentar Dispararle rápido Joder macho Me va a ver Vale Eso se duerme ya Ahora Estupendo Me he quedado Sin silenciador Pongo más silenciador Y ya está Estas si muerden Estas Estas serpientes Son serpientes Taiwanesas ¿No? De Tailandia Y hay que tener Un cuidado Con ellas Tío Vale Vamos a ver Si podemos Hacer esto rápido Hay otra serpiente Hay otra serpiente De serpiente a serpiente Vamos a respetar Muy bien Sabéis que le llaman Snape A Beatbox Porque se arrastra Por el suelo Somos serpientes Ahí está Bueno Ahí hay Cuidado un perro Un perrito Y el perro Puede despertar Al soldado Perfectamente Vamos a dormirlo Ahí está Perfecto Vamos Vale Aquí todo despejado Lo importante Es mirarlo todo Y si vemos Que no hay nada Pues ya Salimos de aquí Porque estos soldados Luego van a volver A salir otra vez Si no me equivoco ¿No? Vale Hemos mirado No hay nada Por esta puerta Puedo entrar Pero no quiero entrar Vale Vamos a entrar Por la otra Porque yo sé Que hay otra M37 La tengo llena MK Vale Habéis visto Si lo chequeo Otras veces Me puede dar cosas Ya lo habéis visto El perro está a punto De despertarse Vale Vamos a ir Por aquí Creo que era por aquí Sí Míralo Gente Tenemos que echar Por aquí No me fío No me fío Bueno Tenemos que tener cuidado Y ya está De hecho Gente El traje que tengo De científico Me lo puedo poner Y no me pillan Vaya tirago Voy a tirar algo Que le he metido En la cabeza Vale Vale Perfecto Ahora me estoy liando A matar No estoy durmiéndolo Estoy matándolo Así no me complica En la vida Allí tenemos otro No, no Tenemos dos Tenemos dos más Voy a intentar Esconder a este Un poquito Pero estáis viendo Como poco a poco Se le rellena La vida A Beast Boss Gente Es necesario Que se le rellene ¿No? Muy importante Para mí Vale Bala de acá 47 Voy a eliminar A estos Absordados Que hay aquí Prefiero disparar Con esta Antes Porque es que Estoy viendo Que hay dos Absordados Que están mirando Para acá Pero si le he dado En la barbilla Como no se va a dormir Cuidado este Cuidado este Vale Se ha dormido Iba a llamar a la radio Pero no le ha dado tiempo Venga Con el cuchillo Habéis visto Ahora el cuchillo ¿No? Lo que hace Lo destroza Vale Esta puerta Por el momento No me deja entrar Vamos a ver Lo que tiene este Me sueltan balas Si es que Es lo importante Vale Por esta puerta Se puede entrar Pero no voy a entrar Por ahí Vale Voy a entrar Por otro sitio Vale Aquí no hay nada Me gusta Me gusta mirarlo todo TNT Y todo esto lleno Ah mira Ya tenemos La XM Gente ¿Acordáis al principio Que cogí esa arma Y me la quitaron? Pues ya la tengo Vamos a equiparla Todas las armas Las voy a equipar Porque me gustan a mí Esta es la que yo decía Ahí está Vale Eso lo tenemos lleno Así que Fuera Y bueno Pues no sé Cómo vamos a hacer esto A ver Voy a mirar por aquí Porque por aquí No he mirado Vale Aquí es donde está La puerta La otra Os acordáis ¿No? Que no quiero Arrodear Pero bueno He chupo bien En entrar Por esta Porque si llego A entrar por la otra Me hubieran pillado Los soldados No son tontos ¿No? De vez en cuando Es bueno mirar Para ver si está curado Big Boss O no No hace falta curarlo Vale Ve como una cobra Taiwanesa Así para que Se le vaya rellenando La vida A Snape Poco a poco Y no tenga El estómago vacío Claymore Y granadas de humo Que ya lo tenemos lleno Bueno Pues gente Me voy a poner El este de científico Ya Vale Esto me lo pongo Gente Ya sabéis Por qué No Porque Ahora lo vais a ver Si hay gente Que no ha jugado A este juego Ahora lo vais a ver Para que me lo pongo Para que no me pillen Los soldados Así que está claro Pero si me van a hacer Cualquier cosa rara Agacharme Ponerme la pared Apuntar No puedo apuntar No puedo hacer nada Vale Aquí tenemos Cara Oyama Vale Cara Oyama Que es un camuflaje También Precisamente Es un camuflaje Japonés Vale Bueno Aquí Cuidado eh Que puedo haber soldados Y mucho cuidado Ya os he dicho Que si me ven Con este traje No va a pasar nada Literalmente Pero si sospechan Si eh Vale Vamos a ver Cómo Cómo hacemos esto Vale Ya estáis viendo Que me ve Pero No me ataca Eso es lo importante Para nosotros ¿No? Porque se cree Que somos científicos También Vale Me voy a poner Si me pongo esto Me pilla Pero voy a matarlo Rápido Era para que vierais ¿No? Lo estáis viendo No Pero ha sonado La alarma Tío Vamos a ver Si se pasa La alarma Era solamente Para enseñaros esto Pero no tenía Que haberlo hecho Eh gente Lo digo porque A ver Claro Ahora se dan cuenta Esto De que he eliminado A su amigo No puedo No puedo Nunca Quitarme El camuflaje Lo habéis visto ¿No? Me tengo que poner Siempre de científico Aquí dentro Yo solamente Ya os digo Lo he hecho Por eso Digo A lo mejor El tío no me coge Pues sí Sí me coge Vale Me lo voy a poner Científico Ahí está Bueno Por lo menos He matado a uno Es lo importante ¿No? Ah otra cosa Gente Estos soldados No son infinitos Se pueden matar Todos No sé si hay 40 50 Me da igual Pero Se pueden matar Todos Luego vamos a hacer La guerra mundial 3 Hombre Claro que sí Vale Yo creo que ahora Estáis viendo ¿No? No me pillan Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Laboratorio Estupendo Aquí es donde está la prisión Está la cárcel Esto se parece a la cárcel De Alcatraz Como estáis viendo Ah ojo Gente también Que hay que tener mucho cuidado De no tocarla Pues como me toquen El camuflaje me lo quitan Es muy bueno esto Que estoy haciendo así Le doy al triángulo Y fijaos lo que hace ¿Qué pasa? Será cabrón Hostia Tú no se ha dado cuenta De milagro Tío Iba a abrir yo la puerta Y no me ha dejado Abrirla Está sospechando Pero bueno No, no, sí, no Si yo vuelvo al trabajo Pero tú no me has dejado Abrir la puerta Cabrón No, esperaría Que se vayan Son muy pesados Tío Me ha mordido Una araña Que había ahí Me tengo que curar Tengo que quitarme el veneno Qué mala suerte Tengo gente De verdad Con la inyección esa Ya está Pero este sigue sospechando De mí o qué Este tío es pesado De verdad Quítate de ahí Hombre Joder, macho Que quiero pasar Joder Qué cabrón De mierda A ver si se fuera La alarma ya Porque estoy ya De verdad Estoy encendido Ahí estamos viendo Una foto De Aruna Jabuni Es bonito Esa es una japonesa Muy famosa De Japón Habrá mucha gente Que no la conoce Bueno Me voy a meter Por aquí abajo Y me puede pillar El soldado Si me ve Echando por aquí abajo Va a decir Qué pasa Tampoco puedo agacharme No puedo pegar Puñetadas tampoco Eso es lo malo Es que Solamente puedo hacer esto Vale Rápido Rápido Hay que coger Todo esto Anda Anda Que si Lo tenía lleno Bueno Mira Le he empujado Con la puerta Qué bueno Bueno Aquí abajo En la cárcel Ya lo hemos visto Todo Yo ya os digo Yo me gusta Verlo todo siempre Y bueno Vamos a ver Qué tal Vale Por aquí fue Por donde vinimos ¿No? Por el patio No me quiero perder Mucho Sinceramente Esto es lo más mínimo El más mínimo error Que tengamos Vamos a estar jodidos Seguro Eso es bueno Tener la munición llena Vale A ver No reconocen A Big Boss Con las gafas Y el traje De científico Qué guapo Chaval Lo puedo hacer Lo puedo hacer sin que me pillen Gente Pero luego Cuando Cuando salgamos de aquí Luego Yo quiero matar a esta gente Es que lo voy a hacer De reventarlos a todos No va a quedar ni uno Porque ya os estoy diciendo Que no son infinitos Estos que hay aquí dentro Yo creo que se acaban Bueno Vamos a ver Si me deja pasar El gilipollas Este Laboratorio Vale ¿Vale? ¿Vale? Vale Puro gas. Vale, el puro. Estupendo. Por aquí no he echado, gente. Es por aquí. ¿Estáis viendo el científico que hay ahí, no? Mira, ahí tenemos otro... Rau Cadena, se llama. Otra foto de una chica famosa de Japón. Si me pilla el científico que hay allí... Tengo que darle la espalda, ¿eh? Para que no me vea. Le tengo que dar todo el rato la espalda, gente. No puedo... No me puede ver. Si me ve la cara... Porque ellos me reconocen a mí. Vale. Cuando se dé la vuelta... Que quiero mirar, a ver si hay algo aquí. Vale, pañuelo. ¿Eh? ¿Estáis viendo cómo sospecha? Nosotros le damos la espalda y no hay ningún problema. Venga, vete, vete, sí. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no hace falta. No hace falta que me ayudes. Ha sospechado. Pero no quiero que me vea la cara. Vale. A ver... Cuidado aquí, ¿eh? Ahí tenemos pilas. Vale. Me pueden ver aquí, ¿eh? Pero vamos, perfectamente. Tengo que correr. Vale. Lo hemos conseguido. Vale, aquí está el hombre con el que tenemos que hablar. Aquí va a salir una cinemática, ¿vale, gente? Así que vamos a escucharla. Si te vas a buscar a Sokolov, Ese no es aquí de nuevo. ¿Vale? No. ¡Suscríbete a mi bebida! Así, eres el intrudor que todos están hablando. Típico caballero capitalista. No maneras. ¿Y quién eres? ¿Tienes que nunca me escuchaste? ¿Y te llamaste un agente? Muy bien, entonces. Yo soy Aleksandr Leonovich Granin. Un hombre de alguna importancia, si lo diré. Soy el mayor científico de la Unión Soviética. Y el presidente del glorioso Granin Design Bureau. Este es el orden de Lenin. Es el honor de la mayor magnitud, dado con el título de Héroe de Socialismo, de los mejores trabajadores. El honor de la Unión Soviética. 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 Yes, a walking tank, a robot Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery A kind of metal gear, if you will And this magnificent metal gear will mark a revolutionary step forward in weapons development Metal gear? But I won't be used so easily No, no crying myself to sleep For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States What? These bastards will live to regret this And when they themselves become the targets of my creation They will know my true greatness Yes, Sokolov's pathetic shaggo hard pales in comparison To my work What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov Tank does not need a rocket It needs something else Look at these Nice shoes No Legs Legs that allow it to go anywhere Just as when humans learn to walk upright That is the real revolution in weaponry Don't you agree? But The fool's in charge Joe Sokolov And where is Sokolov? My project has been terminated The philosopher's legacy has been handed over to him What the hell are you talking about? The philosopher's legacy Haven't you heard of the philosophers? The colonel has inherited their immense legacy Volgin's father was in charge of the philosopher's money laundering activities In the confusion of the war We somehow ended up with their treasure And Volgin inherited that treasure illegally We never need to worry about the military budget The development costs at our facility are all paid out of the colonel's deep pockets The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare The funding for my research came out of that legacy Came out of it Now My money My men All have been diverted to the Shagohan project Tomorrow they will be conducting the final test While Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base The great fortress of Groznygrad Here I am playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor That's where they moved Sokolov? Yes And the Shagohan is there too Of course Hey You're not thinking of going to Groznygrad Are you mad? It's an impenetrable fortress I'm sure it is I'm sure it is You'll be killed You'll be killed I'll take my chances Wait What? Listen to me you fool I want to help you Help me? To thank you for your compliment What compliment? My shoes Tatiana gave them to me I wanted to thank you for complimenting me on them I'll tell you how to get into the fortress In return I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohan There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress You should be able to use it to sneak into the base Head to the mountains The entrance to the tunnel is located there Take this You passed through a warehouse on your way here Didn't you? Yeah There should have been a locked door inside of it Do you remember it? Uh This key Will open that door Beyond that door lies a vast jungle You can climb up into the mountains from the far end of the jungle Go back to the warehouse Use the key to open the locked door And head for the mountains Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov The thought of defecting Has never once crossed my mind I love My country I love this land I cannot even imagine living anywhere else I wish To remain a hero Of the great motherland I cannot bear the thought Of being hounded into a corner And left to waste away It is already dawn You must hurry I will remain here And nurse my troubles for a little longer To capitalism I will be able to do it Well, this man has been very nice With me He gave me the keys for me To enter For the door For the door Evidently we will be able to lie here I will be able to lie here I will change the dress Ya And as you are listening I will lie to mat But I will not be able to lie here But I will not be able to lie here Evidently Where did you come from? He will be able to lie here Because he is in front But I will be able to lie here But I will be able to lie here I will be able to lie here A ver Porque tienen que venir Si o si Tienen que venir A ver Que es lo que ha pasado aquí Si si entra Estáis viendo lo que puedo hacer ¿No? Lo puedo utilizar Como escudo humano Para yo matar a los otros El soledad ese está Tremendo Cuidado Entra Te estoy esperando Entra Entra bastardo Así me gusta Que puntería chaval Y ahora a este le corto el cuello Le pongo la K Y a disparar Como un loco ya ¿Eh? Hola Sorpresa Bueno Seguimos avanzando Gente No os he dicho Que no son infinitos Aquí Aquí no A ver Vamos a intentar Eliminarlos a todos Gente Pero me ha salido Genial O sea Lo he utilizado Como si fueran Escudos humanos Que es lo que yo quiero Y ahora vais a ver Lo que hace la escopeta Me la voy a coger ahora Bueno Por el momento no Vale Otro Otro fuera Es que Esta parte es la que más me gusta La de matar Me encanta matar A los enemigos Hola Aquí estoy Se va mucho Cuando apuntamos así ¿Eh? El arma Vale Me he quedado sin munición Gente Tengo que ponerme Me pongo la escopeta ¿Eh? Vais a ver lo que hace la escopeta Estáis viendo Solamente un tiro Y fuera Reventado Te vas a enterar Hombre Toma Vale Madre mía Que escopetazos Chaval Vamos a seguir Vamos a seguir Gente No tienen que quedar Muchos Yo creo que quedan Pogos ya Vale Pues me pongo Me pongo esta Vamos a recargar Venga Da la cara Maricón Hostia Menos mal Menos mal Menos mal Que he esquivado El cuchillazo Que me iba a pegar Me pongo que he esquivado No quiero matar No quiero matar Al científico Vale Es que hay más soldados Cuidado No quiero matar al científico No quiero matar a la cara No quiero matar a esta de todo. Vamos a subir al piso de arriba, gente. Voy a seguir liándola. Aquí he hecho limpia ya. Madre mía. Ven, ven. Acércate. Me estoy quedando sin munición. Ese es el problema. Escopetazo que te llevas. Lo que es lo malo, ¿sabes? Eso es lo malo. Que tarda mucho en recargar la escopeta. ¡Venga! ¡Vamos! Doble baja. Ah, vale. Mira, aquí está el patio. Un libro. Perfecto. Vaya, la que hemos liado aquí en tan poco tiempo, chavales. Es increíble. Sopa. Vale, voy a comer algo porque quiero coger ese también. Bueno, me tengo que curar, ¿eh? Fijaos cómo va Big Boss. Madre mía. Es que cuando estamos en una guerrilla, evidentemente, tenemos que curarnos, ¿no? Porque nos van a dar balas. Ya no está claro. Ya está. Estoy preparado. No. Bueno, me parece a mí que habrá uno o dos. No sé si habrá más. Yo creo que ya lo has eliminado a casi todos, ¿no? Vale, allí hay otro. Bueno, no pasa nada que me haya pillado. Sí, ya está. Era el último, gente. Por aquí he escuchado un científico, ¿eh? Vamos a mirar aquí. Vale, parece que no hay nada en el cuarto de baño. La hemos liado, pero bien gorda, ¿eh? Bien gorda. Lo hemos matado a todos, tío. AK-47, ¿vale? Y XM-1. Estupendo. Pues tenemos ya balas. Tenemos 90 de la K. Y 61 de la XM. Así que... Hay otra salida para salir. Se puede salir por el patio. Y se puede salir por aquí. Así que vamos a irnos de aquí ya, ¿vale? Vamos a coger nuestro camuflaje favorito. El tigre. El negro. Me encanta el negro y el tigre. Son los que más me gustan. No hay otros mejores para mí. Vale, esto le pongo silenciador. Vamos allá. Ah, y mira. Uniforme de chocolate. Ya tenemos el uniforme de chocolate. Vale, ojo. Aquí ya se ha hecho de día. A ver si puedo cogerlo de cerca. Que me puede coger el otro, ¿eh? Estupendo. Tengo que tener mucho cuidado de que no me pillen ahora, ¿eh? Porque lo estoy haciendo ahora... Ahora lo estoy haciendo perfecto. Aquí no me importa. Aquí sí es verdad que no quiero que me pillen. Porque aquí son infinitos ya. Los enemigos, ¿no? Si van saliendo y van saliendo. Vale, este está dormido ya. Vamos a estar por aquí. Toma, en toda la cabeza, chicos. ¿Y tú? Duérmete, cabrón. Vale. Bien, bien, gente. Bien. Lo estamos haciendo bien. Y bueno, pues ya va a llegar el momento para enfrentarnos contra Dean Fear, ¿no? O sea, es un personaje difícil de combatir contra él, ¿no? Pero se puede hacer. Es difícil cuando están las trampas. Pero las trampas ya las quitamos, ¿no? Había balas de MK aquí abajo. Así que me van a hacer mucha falta. Vale, atención aquí porque aquí está el perro y los asordados, ¿no? Y entonces es de día. Me pueden ver mucho más fácil. Vamos a andarnos con ojo. Habéis visto cómo me ven tan fácilmente, porque claro, es de día. Vamos a ver cómo hacemos esto, porque lo tengo complicado, ¿eh? Estupendo. Necesito... Necesito... Bueno, no. No necesito dormir al perro. ¿Para qué? Es tontería. No necesito dormir al perro. Vale. Nosotros seguimos así agachados y ya está. Así nos va a pillar el perro. Lo malo es eso, ¿no? Nos pueden morder las serpientes que hay aquí. Son venenosas y hay que tener mucho cuidado. Vale, nos vamos a comer. Venga, esto. Un pez. La veo roja. No. Mierda, ha sospechado este, tío. Bueno, mientras lo pueda pasar por ahí, porque ya estáis viendo que la valla está electricutada, ¿no? Que, claro, me interesa dormir al perro y al sordado. No, no me fío de disparar ahí, pero vamos, ni de coña. Vamos a seguir avanzando y ya está. Joder, me ha hecho otra vez, tío. El pajarito ese, para mí. Vale, ya está. El peligro ha pasado ya. Uf, ahora viene lo peor. Tenemos que enfrentarnos a Dean Thier. Me voy a llevar esta arma, sin silenciador. No quiero gastar el silenciador, así que vamos allá. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy la trampa! ¡Uy, uy, uy! Se ha bajado! lo habéis visto, está aquí abajo le hemos quitado mucha vida hay que aprovechar en el momento que baja a comer algo le podemos disparar y quitarle bastante vida vale es difícil, os lo digo y más si hubieran estado las trampas y aquí estoy viendo otra trampa ah, que estás aquí se ha cambiado de árbol lo veis allí ahí está está boca abajo el cabronazo eso que le sale azul quiere decir que ya le he quitado mucha vida y le estoy rompiendo el camuflaje todo el rato vale es que está guapísimo, gente en la jungla aparece la película de depredador con el bicho este le hemos quitado muchísima vida yo creo que ya sí lo tenemos y se baja y todo tenemos que estar atentos en qué árbol sarta vale, está abajo lo tenemos, lo tenemos le queda muy poca vida madre mía hostia, me ha dado qué cabrón sí señor, lo hemos conseguido vamos el miedo el miedo el miedo lo veo el miedo 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 como mola la cinemática es me encantan tío habéis visto pobre fin que ha tenido el cabrón bueno pues gente lo voy a dejar aquí es ya se me ha hecho muy largo el vídeo y bueno en el siguiente vídeo nos vemos voy a curar a snake y ya lo dejo vale se me ha hecho muy largo el vídeo ha sido un gameplay muy completo a mí me ha gustado mucho vale y ahora tengo que curar por ahí no me queda más pues ya está bueno pues en el siguiente vídeo terminaremos de curarlo bueno gente hasta la próxima muchas gracias como siempre por estar aquí